¿Sabes que? Me cansaste, guacho Casi me caigo como un boludo, pero no pasa nada Buenísima esa, eh Eso es re pro, amigo Bueno gente, estamos acá en Hypixel Y vamos a jugar Skywars Que yo casi siempre lo juego en, no, casi siempre No, siempre lo juego en Cubecraft Pero esta vez me dio ganas de jugarlo acá Además, tengo mejor Pink acá Y era para Para no Jugar siempre el mismo servidor, ¿no? Se podía decir Porque acá es tipo Hay cosas diferentes, no es igualito Igualito a Cubecraft Y bueno, nos vemos en una partida Gato Bueno, creo que esto empieza al toque, así que Todo de una, sí Me elegí el kit Un kit ahí Vamos a poner como se llama Eco, creo que Ecologista Estoy re durazno Bueno, a ver, padre A ver, a ver, a ver Acá Buenísimo Una espada Con esto, ¿sabes qué? Gato Le robamos la llanta Dejo esto acá Si me ven que tengo la voz rara es que me levanté hace un ratito, así que Fierre dura Bueno Bueno, gato, a ver No sé si ir para el centro Para el jugador Ahora, el cholo En el centro Uh, ya hay gente en el centro Yo voy así, eh No me importa nada, guacho Hay un negrito ahí arriba allá, así que Tener cuidado Acá no hay nada Uh, ya agarraron esto Uy, 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 uy Eh, what the fuck, un cofre Bueno, se lo dejo por ahí Tendría que subir ahí arriba porque está el otro, pero Quiero ver si acá hay un cofre Porque estoy en la pobreza, la verdad Me van a hacer bosta Bosta me van a hacer Guacho Guacho Ah, no, voy a tener que subir A lo negro Y seguramente me voy a caer Uf, casi me caigo ahí, así que Imagínate Ah, y aquí estoy me va a tirar No 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 Me está subiendo más gente, eh No, acá hay una Subo, subo, subo Uh, se agarró todo el centro Uh, no hay nada más Este centro es re Re Reáfrica, boludo Esta no se voy a tener que tirarlos así como estoy Ganar así la partida A ver dónde está el otro que queda Está re cagado Ahí abajo está el negrito Uh, tengo una acá también Glitch A ver, subí No sé qué hacer Tiene más armadura que yo Así que tirarme es lo peor que puedo hacer Me tengo que ver acá Y tratar de hacer esto así Y maquearlo Ahí va Moríte Uy Buenísimo No, me va a venir el otro No Se están peleando Ahí dijo que se peleen Dijo que se peleen Quedan dos personas Esto me cortamos O me van a venir Vení, te macrio las patas Vení, vení Soy un dao Acá hay agua Boludo, casi me mató a mí mismo Prendiéndome fuego como un negro Yo le voy a seguir ¿A dónde le tengo al otro? No sé Ni idea Pero esta es por acá Así que Foco, fooco, fooco Qué re duro Está ahí arriba El otro se me va a tirar Me va a tirar Va a ser un golpe Ya lo veo Vení No, este se me viene Ay, Dios ¿Qué quiere este negro? Eva, no tenía bustas de metal Creo que va a subir No Dios No sé cómo le hago Creo que Ah, salió por el otro lado del negro Uy, a negro ¿Te vas a quedar quieto o qué? No se cae Loco Vamos a estar en un siglo Está, me cansé Pelense, pelense No, no, no No seas rata Dios Sí, caete Pase esa Buena esa Dale, papá No No, no, no Me va a bajar No sé lo que digo Me va a matar el otro Está ahí abajo Uy, ya me hace uno Estoy bien, estoy bien, estoy bien Tengo un anco Se suicida el negro Está re duro Bueno, cuatro kills Estuvo bien Pero fue como media larga la partida ¿No? Estuvimos una hora Tanto más de esos dos negros Bueno, el que acabamos de jugar Era normal En modo normal En solo Y ahora Esto es insane Así que Los cofres están llenos de cosas Opes Capaz que puede ser más difícil Por un lado Uh Está rico Y esto, boludo Para que De bufiendose Un asco Para que igual Me matan al toque ¿De qué era esta puta? Regeneración Un pico Buenísimo Bueno, a ver ¿Qué puedo hacer con esto? Esto es Veneno ¿Hago así? Como un africano Que no sabe Tirar pots ¿Me tiro hasta a mí? ¿O así? Tiro aquí al africano Y hago pelo este Bueno, la meto a poca Venga A romperlo No, no me pongo Me voy a ir a la rata Uh No se le va a pegar esta, eh Voy a pagar si Dios 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 No 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 seas asqueroso No 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 Mejor como que juego Normal mod Normal, ¿no? Normal Eso Solo Normal mod Modo normal Porque si no Si me van a empezar Con la lavita Rompiendo los huevos Como que no, ¿viste? El negrito me hizo La del negro africano Me puse el agua Y me morí con el agua Me empezó a dar piña Así no se puede jugar Si vamos a jugar Vamos a jugar bien No hay que ratonearla Para jugar ¿Entendés? ¿Entendés? Gato Yo no sé ni que voy a hacer Estoy re loco Seguramente me caiga acá como un boludo Uff, casi Seguramente dije No, que sí Así que Hola África O alto nombre, ¿eh? Farn del Buino Creo que se llamaba What the fuck Alto nombre Acá hay algo Que Dame 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 Me siguen dos África La puta madre Boludo No 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 seas africano No Dios Yo me iban a matar En el centro Me tuve que ir A ver acá En el centro Estaba todo áfrica Me tuve que ir Me tuve que ir Casi me matan ¿A qué puedo sacar esto de acá? Uff A ver O ahí hay En África Cruza A ver Yo soy repelotudo también Ah, no Sí, soy repelotudo ¿En serio me puso bye? Negro asqueroso Bueno, esta partida Este video creo que se va a llamar Negro asqueroso, boludo Todos los negros asquerosos Que me matan ¿Quién a lo negro? ¿Me matan? No se puede así Vienen a lo africano Me matan Si no es porque me tiran Una bolita Cuando te ios saltando Es porque me ponen lava Y después me pegan Y no se ni donde están ¿Por qué no vienen Uno Uno versus uno Así en la cara Papá En la cara No tenés que cagarte Y poner la vita ¿Me ves? ¿Entendés, guacho? A ver Y ahora no sé ni como Voy a ir al centro A un Starkis acá Y hago así Supongo que hago así, ¿no? X, D No, no me tires No me tires No me tires No me tires No No, no guacho No guacho No guacho Oye, así como me gusta a mí Que vengan Pero casi me mata el negro Madarumani No, que yo se lo que Yo me afano todo Vengan pelando tanque What the fuck Ese negro me mata, eh No Tiene No guacho No seas hijo de puta Tiene no guacho Cinco ese negro Dios Uh Pero te hicieron Tres y ya no es uno What the fuck ¿Qué es Steve, boludo? Nos revimos Bueno, a ver Vamos así Uh No me vas a tirar No me vas a tirar No, no, no No, 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 no No, no What the fuck Dios Tira porquería Me toque dentro del cofre Estos pantalones son mejor Son mejor, creo Bueno, a ver Dios No sé ni por dónde salir, boludo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno No sé ¿Vos voy a ir a lo negro así A matar a alguien? Por ejemplo Este negro que está acá Hola Hola guacho ¿Todo bien? No tengo arco Andate lavar el objetivo Hola Hola No, no, no Ah Dios Cuando llame Soy revoludo Yo, ¿no? Me voy a poner ahí Así lo hago más rápido Porque si no voy a estar un año Y cuando ya me haya quemado ¿Qué me puedo encantar acá? ¿Qué sin nada? Sin... Ah, se tiene una chave Una yo Ah, no, igual manejen Se me quedo con la chave Una hasta que tengo Y voy a pelear Sí No me había dado cuenta Que tenía eso Dios Casi me quedo solo Como un negro Boludo A ver Hola ¿Todo bien? Ah, no No seas africano ¿Cómo saliste? ¿Sabés qué? Me cansaste Guacho Casi me cago Como un boludo Que no pasa nada Buenísima esa, eh Eso ha re probado, amigo Te voy a dar un Grammy Ah, nada Que ver, vi A ver Eh Quedamos No queda nadie Ese no es que tiré What Está aquí de una persona Supuestamente Que no sé ¿Dónde carajo está? ¿Dónde carajo está? Ah, está del otro lado del mapa Andá a lavarte, boludo Ahora se chita Con las cosas del medio Porque yo no estoy acá, viste No estoy ahí, digo Hola, amigo ¿Todo bien? O amiga, no sé Vení pa' acá Ah, pero si sos reprobo Te voy a dar un Un premio 6 kills Y los otros Una Buenísima, eh En esta no me hicieron La del africano Por lo menos Estuvo Mejor XD XD Bueno, si te gustó el video Ya sabés lo que hacer Gato Gato Dale al like O te quemo Arre Y Nos vemos en el próximo En el próximo video En el próximo video, papá Nos revimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!